Número 98, Pisis de mi vida y de mi corazón. ¿Cómo está el carácter? ¿Cómo está la vida? ¿Te has complicado un poco con esto, no? Estás como irritable, estás así como que hepático, apática de la vida. Mira, hay discusiones fuertes, ya sucedió algo ahí con la pareja, ¿no? No controlaste los impulsos y dijiste cosas que no deberías decir. Entonces no te arrepientas, no seas tan testaruda, tan testarudo. Aprende a escuchar un poco las canas, la abuela, la mamá, quien te hable a ti, por favor. Porque de verdad que tú no eres tan flexible o las personas de este signo a veces no son tan flexibles, ¿no? No se enojen con el trabajo, hay que trabajar, hay que seguir luchando. Mira que a veces estamos en eso, estamos renegando que el trabajo, que no se... Mire, señores, hay que darle gracias que tenemos el trabajo. No se me queje las personas de este signo. Mira que hay unas cualidades ahí o confrontaciones con personas en lo mismo. Yo quiero que sepas que estás muy claro en esto y que debes seguir logrando tus objetivos de vida. Si estos problemas con el azúcar, no te me descuides con eso porque llega un momento como que te me pones a estar comiendo cosas que no deberías comer. Y más que todo veo un brillo, veo como una luz en un camino, veo en mi interior como una carretera. O sea, pareciera que te vas a trasladar de un lugar a otro o veo a un niño pequeño como que hay que ir a buscar un niño en otro lado, en otro sitio, circunstancias ahí como familiares. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.